Dios los bendiga a cada persona que nos vea en este momento o que nos llegue a ver en el futuro. En el nombre de Jesucristo los saludamos una vez más. Vamos a comenzar esta mañana hermanos orando a Dios para pedirle que Él se glorifique entre nosotros, aunque sea en una forma electrónica o cibernética. La palabra de Dios siempre tiene poder, nunca va a perder su poder. Vamos a orar hermanos, Padre Jehová en el nombre de Jesucristo Señor, te damos las gracias por un día más de vida Señor, te damos las gracias porque aún tenemos salud Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias sobre todo Señor porque esta mañana aún conservamos la salvación de nuestras almas. Padre Santo venimos a ti Señor para presentarte en oración a cada persona que habita sobre la faz de la tierra Señor, te pedimos por cada ser humano Señor para que tengas misericordia de ellos, como un día tuviste misericordia de nosotros y les des la salvación de sus almas Señor, pero en particular te pedimos por cada uno de nuestros familiares cercanos, de nuestros familiares extendidos para que nos des Señor a todos la salvación de nuestras almas, liberándonos del lago de fuego Señor, liberándonos de la gran tribulación y de tus juicios venideros Señor. También te pedimos que bendiga su salud Padre Santo, que bendiga Señor Santo, sus finanzas de ellos, de nosotros Señor, su entrar, su salir Padre Santo, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te pedimos Padre que vayan en el nombre sagrado de Jesucristo Señor, por nuestra comida Señor, que tengan trabajo todos nuestros familiares Señor, que no le falte nada a ninguno de ellos Señor, a nuestros hermanos de la iglesia, de inglés y de español Padre Santo, te pedimos que aumentes nuestra fe el día de hoy Señor, que aumentes el amor que te tenemos Señor y que aumentes por favor también Señor, el temor que tenemos de ti para andar correctamente delante de ti, cada día y cada momento de nuestras vidas, en el nombre sagrado de Jesucristo Señor, y te pedimos que bendigas esta palabra Señor, y que vamos a impactar por lo menos a una alma Señor, a una persona Señor, y si es posible Señor, a un millón o a un billón Señor de personas, en el nombre de Jesús, lo que sea tu voluntad Padre Santo, en esta mañana te lo pedimos Señor, y también te pedimos una porción doble, una porción triple Padre que va en el nombre sagrado de Jesús, tenemos hambre de ti Señor, tenemos sed de ti Padre Santo, te pedimos que nos llenes Señor con tu Espíritu Santo, y con nuestro maná de vida diario Padre Santo, en el nombre sagrado de Jesús Señor, permite que esa palabra impacte Señor, a una persona en el nombre de Jesucristo Señor, bendísela Señor, amén. Hermanos que Dios los bendiga, esta mañana hermanos vamos a estar hablando, acerca de una señal, bíblica de los últimos tiempos, y para esto vamos a ir a, segunda de Timoteo capítulo 3, como ustedes saben hermanos, existen muchas iglesias, existen muchos lugares, donde se predica la palabra de Dios hermanos, pero realmente hermanos, en realidad, muchas veces no se lleva a cabo, verdad, lo que Dios quiere, en la vida de nosotros, depende del lugar donde usted vaya hermanos, dependiendo de las personas que sean encargadas, les van a poner a hacer cosas diferentes, a una persona que van a poner a trabajar para ellos, verdad, para ellos andan gastando el dinero, a su discreción personal, pero la mayoría de las personas hermanos, están obedeciendo a los hombres, pero no están obedeciendo a Dios, entonces esta mañana hermanos, queremos una vez más, exhortarlos, para que usted obedezca a Dios, los queremos exhortar hermanos, para que usted, se asegure cada mañana, que tiene la salvación de su alma, cada vez que va a comer, acuérdese, cada vez que se va a dormir, cada vez que se levante, en cada momento hermanos, acuérdese, y, a usted mismo autoanalícese, si aún tiene la salvación de su alma hermanos, y si no la tiene, bueno, trate de conseguirla, y si usted dice, hermano, como puedo conseguir yo, la salvación de mi alma, yo le quiero decir, que usted debe de creer en Jesucristo, número uno, número dos, se tiene que arrepentir de su pecado, cualquiera que este sea, debe de examinar su vida, usted sabe cualquier cosa, que no es agradable a Dios, si no lo sabe, lea por favor su Biblia, para que usted sepa, a continuación, tiene que obedecer, los diez mandamientos de Dios, verdad, es necesario que los obedezca, para que usted conserva, la salvación de su alma, si no los obedece, hay una chance muy grande, de que usted no pueda entrar, en el reino de Dios, y el número tres, es, amar al prójimo, como a uno mismo, después de Dios, sobre todas las cosas, pero ese amor, se demuestra solamente hermanos, cuando usted comparte, su riqueza, con las personas más, menos afortunadas que usted, porque ahí en el dinero hermanos, se ve realmente, si usted hermanos, ama a la persona, o no la ama, porque el dinero representa, su vida de usted, verdad, entonces tiene que compartir, con los menos afortunados también, entonces son tres cosas, creer en Jesucristo, obedecer los diez mandamientos, compartir su riqueza, con los más desafortunados, lo cual quiere decir, que usted los ama a ellos, verdad, y está obedeciendo a Dios, y por lo tanto, usted también ama a Dios, porque la palabra de Dios, nos dice, Dios mismo, todos los que me aman, me obedecen, y guardan mis mandamientos, verdad, dentro de la Biblia, podemos encontrar escrituras, de los apóstoles, y también escrituras, de Dios mismo hermanos, nosotros tratamos de concentrarnos, en la palabra de Dios, no podemos agarrar, palabra de hombre, por encima de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos, palabra de Dios hermanos, vamos a agarrar la palabra, de Dios primero, y la palabra de Dios después, y los hombres hermanos, pueden agarrar una silla, y se pueden sentar, y estar esperando, que les llegue su turno, verdad, si es que tenemos tiempo para ellos, pero Dios es primero hermanos, Dios es primero, y Dios es segundo, y tercero verdad, entonces vamos a pasar, a la palabra de Dios, en Timoteo, segunda de Timoteo, perdón capítulo 3, nos dice, también debes saber esto, una señal bíblica, de los últimos tiempos, que los costreros días, vendrán tiempos peligrosos, les llama Dios tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y también mujeres se refiere, amadores de sí mismos, amadoras de sí mismas, esas personas son ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres hermanos, escuche eso, tal vez a eso le toque a usted, ingratos, ayer mi esposa me preguntó, que significaba la palabra ingrato, para las personas que no saben, ella habla español perfectamente, pero, ella nació en Estados Unidos, entonces, hay palabras que a veces, uno sabe, verdad, porque ella sabe el significado, pero quería como que, yo le diera un punto de vista, más de una persona que nació, verdad, y dice su idioma nativo, y yo le dije, pues alguien que, pues lo que dice exactamente, que en inglés es igual, verdad, en Greco, que no tiene agradecimiento, por las personas, y le dije, antes de decirle eso, le dije, es una palabra que, muy a menudo usan los padres mexicanos, para referirse a sus hijos, y para referirse a sus familiares, y unos de los otros, y no lo podíamos creer, verdad, porque es una palabra fuerte, cuando se la piensa, pero en esa palabra de Dios, también, la palabra de Dios, nos dice que los últimos días, las personas serán ingratas, y también dice impíos, y luego dice sin afecto natural, o sea, como si fuera casi casi un robot, aman más sus amigos electrónicos, que la señora que les está haciendo de comer, ahí en la mesa, verdad, personas que no tienen nada que verse en sus vidas, a su teléfono, no roban más, verdad, que a su mamá y a su papá, prefieren gastar 500 dólares, mil dólares en un teléfono, que en un ser humano, verdad, muchas veces prefieren gastar mil dólares mensuales, en el pago de un carro, mil 200 dólares mensuales, en el pago de un carro, cuando hay una abuelita, allá en los países de nosotros, que se está muriendo de hambre, y con 20 dólares, podría, verdad, comer toda una semana, está trabajando las personas como, a lo tonto, por así decirlo, dice también, sin afecto natural, implacables, o sea, que una vez que se los echa de enemigos, hermanos, mucho cuidado, calumniadores, eso es algo muy común, en nuestra sociedad, calumniadores, quiere decir, que hablan mal, a sus espaldas de ustedes, verdad, unos de los otros, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, que cuando usted predica, la palabra hermanos, tal y como es, no piense que se le va a llenar la iglesia, hermanos, porque esa gente, lo va a aborrecer a usted, aborrecedores de lo bueno, traidores, o sea, que le van a dar por la espalda, con palabras, y si pueden también, solo no es un caso ilegal, si no, también, vaya el día, dice la palabra, que nos van a matar, pero van a estar pensando, que le están haciendo un servicio, un gran servicio a Dios, impetuosos, impetuosos, quiere decir, que hacen las cosas sin pensarlas, verdad, sin pensar las consecuencias, luego están lloriqueando en el Facebook, en el internet, verdad, porque le está yendo mal en la vida, eso que no piensan las cosas, infatuados, infatuados quiere decir, que hacen castillos en el aire, verdad, castillos de arena en su mente, hacen castillos en el aire, y como la palabra dice, si son castillos de arena, hermanos, y las bases de arena, se van a deshacer, no van a llegar a ningún lado, porque no piensan las cosas, infatuados, y dice, amadores de los deleites, más que amadores de Dios, o sea, que aman más, cualquier deleite carnal, que al Dios Santísimo, y dice enseguida, estas personas tendrán apariencia de piedad, apariencia quiere decir, como una máscara de piedad, verdad, entonces, cuando usted los ve en la calle, hermanos, hay alumnos que tienen cierto tipo de vestir, hay alumnos que tienen un hábito, verdad, ya sea de fraile, de monja, lo que sea, y no quiero decir que en esos grupos de personas, no existen personas buenas, pero muchos así se visten, hermanos, en las iglesias también, y hasta inclusive ponen sus caras así, y ponen una carita triste, y lo ven así, verdad, y están así con sus ojitos, como de borreguito a medio morir, eso es una apariencia de piedad, pero cuando hablan, hermanos, que dice la palabra de Dios, parecen un borrego, pero hablan como un dragón, entonces, hermanos, esta mañana les quiero decir que cuando viene alguien a predicarles la palabra, hermanos, pues nosotros chocamos contra ellos, hermanos, porque nosotros estamos predicando lo que es la palabra, y ellos son mercaderes del evangelio, mercaderes es que alguien que lo hace por ganancia personal, por lucro personal, entonces nosotros chocamos, hermanos, ellos nos dicen que nosotros somos, verdad, el malo, pero nosotros vemos la palabra de Dios, y sabemos donde estamos parados, sabemos donde está cimentada nuestra fe, sabemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, verdad, que estamos dando nuestro dinero a los pobres, sabemos que estamos dando, hermanos, este, nuestra obediencia al Dios Altísimo, día a día, semana a semana, verdad, cada día de preparación, cada viernes, cada día de reposo, el cuarto mandamiento de Dios, que es el sello del Dios Altísimo, que tenemos en la frente, entre nuestros ojos, porque ahí está nuestro entendimiento, y nuestra mano derecha, porque con esa trabajamos, o dejamos de trabajar, verdad, hermanos, entonces, no es porque sea Elena White, o esto, o aquello, hermanos, es porque es la palabra de Dios Altísimo, el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 5, 18, si no ha leído su Biblia, lea su Biblia, hermanos, para que nadie lo engañe, verdad, entonces aquí dice, que esas personas tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma, y luego enseguida dice, a esas personas evita, entonces, hermanos, eso dice, ¿por qué el pastor no tiene amigos? ¿Por qué esa familia no tiene muchos amigos? o tiene poquitos amigos, se puede encontrar con los dedos de una mano, ¿por qué será, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice, a esas personas evita, prácticamente nos está diciendo, evita a toda la humanidad, hermanos, porque la palabra de Dios dice, que las personas que obedecen y que aman a Dios, solamente son miles, en toda la humanidad, hermanos, sabemos más de 7 mil millones, ¿verdad? Hablando de una aguja en un pajar, imagínese, hermano, ¿verdad? Cuando usted encuentra una persona, hermano, va a ser bien difícil que usted encuentre otra persona, y si llegan, hermanos, si hay, ¿verdad? Pero hay veces que el esposo las jala, y se van al mundo, hay veces que la esposa los jala, y se van al mundo, o un hermano, un compadre, un amigo, un amante, qué sé yo, hermanos, se van al mundo, ¿por qué? Porque son amadores de los deleites carnales, más que amadores de Dios, pero cada quien, hermanos, es responsable por sus propios actos, por sus propias decisiones personales, entonces nosotros, debemos, hermanos, de estar, simplemente, obedeciendo a Dios, cada día, cada día tenemos que estar obedeciendo a Dios, cada mañana, hermanos, tenemos que asegurarnos, que nuestra salvación está ahí todavía, que no hemos perdido nuestra salvación, hermanos, debemos de leer la Biblia, para que nadie venga y nos engañe, ¿verdad? Y nos haga pensar que estamos mal, cuando en realidad estamos bien, o nos haga pensar que estamos bien, cuando en realidad estamos mal, y es lo que la mayoría de la gente hace, se dejan llevar por los clubes sociales, ¿verdad? Vestidos de iglesias, así como estoy hablando, de que hay gente que va a estar vestida de, con apariencia de piedad, va a haber iglesias también, que están vestidas con apariencia de salvación, pero no tienen la salvación, porque es un club social, ¿verdad? Y solamente se va a, a darse espalmaditas en la espalda, uno con el otro, a aplaudirse unos con los otros, ¿verdad? A jugar a la iglesia, hermanos, entonces las personas, hermanos, se ponen grandes nombres, que son profetas, ¿verdad? Que son apóstoles, que son esto, que son aquello, hermanos, siempre tienen una palabra buena para usted, siempre tienen una palabra buena para usted, hermanos, pero yo le quiero decir, que si usted lee la Biblia, hermanos, alguien tiene que llorar, hermanos, alguien tiene que llorar, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios, cuando lo está bendiciendo, así como estaba bendiciendo a Job, hermano, el hermano Job no hizo nada malo, no hizo nada, lo malo, podemos decir que hizo, es que era perfecto delante de los ojos de Dios, y sin embargo, Dios te permitió que fuera probado como el más grande de todos los hombres, aún la palabra de Dios dice, que el hermano Job, ¿verdad? Cuando estaba siendo probado, vinieron unos amigos de él, ¿verdad? Para acompañarlo, y uno de sus amigos, en lo oscuro, en la oscuridad de la noche, estaba, porque no había electricidad en esos tiempos, como en los de ahora, andaba caminando, ahí cerca de su, donde su hermano estaba descansando, y vio un espectro, esa es la palabra que usa la palabra, tanto en inglés como en español, vio un espectro, o sea, como decir un fantasma, algo parecido, un ente dice ahí, la palabra que dice ente también, en unas versiones, y dice que el ente dijo en un susurro, ¿será acaso el hombre más grande que el creador? Imagínense nada más, hermanos, el calibre de nuestro hermano Job. Entonces, hermanos, si usted cree en Jesucristo, y si se obedece a los mandamientos de Dios, dice hermanos, usted se está comportando como Job, si usted le da de su dinero, y le presenta sus ofrendas voluntarias a Dios, usted se está comportando como Job, ya sea un varón o una mujer, ¿verdad hermano? Pero para saber hermanos, exactamente esta mañana, vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer un poquito, acerca de lo que Dios quiere, que hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Mateo 5, para no ser de esas personas, hermanos, que están disfrazadas solamente de piedad, pero que no lo son, ¿verdad? Y vamos a leer, rápidamente les puedo leer que en Mateo 5, 18, esa me la sé de memoria, ¿verdad? Dice, Jesucristo hablando, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido, hermanos, no se ha cumplido todo, por lo tanto no ha pasado la ley, ¿verdad? Y muchas personas que sonistas dicen, no, no ha pasado, pero Jesucristo ya la pagó por mí, hermanos, existe un espíritu inmundo por ahí, en el mundo rodando, que hace que las personas piensen que con creer en Jesucristo, Dios ya les tiene que hacer una gran reverencia, hermanos, pero en Santiago 2, 19, nos dice que aún los demonios creen y tiemblan, hermanos, la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? Que Dios dice que los que lo aman lo obedecen, y guardan sus mandamientos, y dice que los santos de Dios, son los que tienen el testimonio de Jesucristo, y obedecen los diez mandamientos de Dios, también, de Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces, pasando a Mateo, en el 19, nos dice, de manera que cualquier persona que querrá tener uno de los mandamientos de Dios, ¿verdad? De los diez mandamientos de Dios, muy pequeños, así les llama Jesucristo a los dos mandamientos muy pequeños, y así le enseña a los demás hombres, muy pequeña será llamada esta persona en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga, y los enseñe, esta persona será llamada grande en el reino de los cielos, ahí no nos dice que se van a perder las personas, ¿verdad? Dice que se van a salvar, y ojalá y Dios se salve, y se salven, pero la palabra de los hermanos a veces, tiene dos cosas diferentes, por ejemplo, Jesucristo en Mateo 7, 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y las personas dicen, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera el demonio, salimos, ¿verdad? Haciendo milagros y hablando de, de, el evangelio, y él va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, entonces hermanos, depende, ¿verdad? De cada persona, en ese planeta, hermanos, en esa sociedad, no hay personas que sean inocentes al evangelio, cada persona hermanos, conoce el evangelio, se lo saben a veces de memoria, a través de la televisión, a través del grande, a través de su abuelita, desde que usted nace, le empiezan a meter el evangelio, ¿verdad? Y a través de sus iglesias, ¿verdad? De sus pastores, a través de su Biblia, vamos a leer, Mateo 5, 39, y voy a leer hasta el 48, y dice así el Señor Jesucristo, yo les digo, no resistan a la persona que es mala, antes, a cualquiera que te lleve la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla, entonces imagínense hermanos, que persona hoy en día, cuando alguien le da una bofetada del lado derecho, pone a la izquierda hermanos, sin embargo, el Señor Jesucristo, nos dice que, los verdaderos cristianos, eso deberíamos de hacer, y nosotros hermanos, nos comportamos realmente, como un león a veces, ¿verdad? Y les digo león, porque muchas personas dicen, que, oh, es que es un lobo, es una oveja, vestida de lobo, todo el mundo acusa a los demás, de ser una oveja, vestida de lobo, pero ¿sabe por qué, una persona que predica realmente, el evangelio es como un león hermanos? Porque un león, simboliza al león de la tribu de Judá, simboliza al Señor Jesucristo, pero si ustedes leen detenidamente, la palabra de Dios, también nos dice la palabra de Dios, que Satanás también es simbolizado, como un león rugiente, que anda merodeando, buscando a quien, devorar, entonces hermanos, usted puede ser un león, o puede ser un lobo, o puede ser un borrego, ¿verdad? Pero nosotros hermanos, tomamos cada decisión, y podemos decidir simplemente, ser un hijo obediente, una hija obediente, de Dios Altísimo, no del hombre, podemos decidir honrar, y obedecer a Dios, antes que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y pronto también, voy a estar predicando, acerca del apóstol Pablo, porque es un ídolo muy grande, que también la gente tiene, ¿verdad? Ahí, entonces pasando al 40, dice, Mateo 5, 40, al que quiera ponerte, un pleito, y quitarte tu túnica, dale también, no solamente la túnica, sino también tu capa, y dice, cualquiera que te obligue, a llevar su carga, por una milla, o por un kilómetro, ve con él, o con ella, dos kilómetros, o dos millas, al que te pida, dale, y al que quiera tomarte, de ti prestado, no se lo rehúses, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, y bendice a los que te maldicen, haz bien, a los que te aborrecen, y ora por los que te ultrajan, y por los que te persiguen, para que seas así, hijos del Dios Santísimo, hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol, sobre los malos, y sobre los buenos, y hace llover, sobre los justos, y sobre los injustos, querido hermano, no se deje engañar, por la gente, verdad, que piensa, oh, es que Dios, verdad, como si Dios fuera su asistente, me está bendiciendo, hermano, si vive en Estados Unidos, claro que lo está bendiciendo, si vive en México, claro que lo está bendiciendo, verdad, el país que por muchos años, tenía el mayor número de gente gorda, en el mundo, siempre se nos está perdiendo México, con Estados Unidos siempre, hermanos, la gordura, es un simbolismo, de que hay un exceso de comida, México es conocido, como el cuerno de la abundancia, verdad, Estados Unidos es conocido, como la tierra moderna, que fluye leche y miel, entonces imagínense, ese es quizás, el área más bendecida, junto con Europa, de toda la humanidad, claro que estamos bendecidos, hermanos, pero no se deje engañar, no se deje engañar, hermanos, porque el día del juicio, no ha comenzado aún, ni siquiera ha comenzado, hermanos, como puede usted pensar, que Dios hermano, ya le está preguntando, que voy a hacer, el próximo paso que voy a dar, no hermanos, el día del juicio, aún no comienza hermanos, así que obedezca, a Jesucristo hermanos, obedezca a Dios, verdad, tras de poner al hombre, en segundo lugar, obedece primero al padre, y este, después obedezca al apóstol, hermanos, no agarre la palabra, como si fuera un buffet, de comida china, solamente lo que le conviene, en el momento que le conviene, para ganar un argumento, o para hacerse sentir bien usted, o no le ande besando el trasero, a ninguna persona hermanos, de eso se trata en las iglesias, principalmente el día de hoy, verdad, fuimos y bautizamos un millón de personas, fuimos y le predicamos a cien mil personas, hicimos eso, hicimos aquellos, y se dan placas conmemorativas, entre ellos, se dan trofeos conmemorativos, hermanos, pero hermanos, a veces hay unos indigentes, allá afuera de su iglesia, que no pueden, ni siquiera les permiten entrar, el pastor no puede hablar, yo lo he vivido hermanos, hay personas que van, este, cuando manejaba una van por una iglesia, hace años y años, verdad, había una persona, que me pidió un dólar, cada día, ya casi como 25 años atrás, y yo no sabía que era, y un día me dijo, para comprar lo que nosotros, le llamamos un bolillo, y eso es lo único que comía, era un anciano, en todo el día, verdad, y yo le decía, hermano, en la iglesia dan, hay muchísimo dinero, una vez hicimos la cuenta, yo había entrado, como un millón y medio, de dólares anuales, y él dijo, no, no hermano, yo ni siquiera me puedo, acercar a ese varón, porque no me dejan, sus guardaespaldas no me dejan, entonces imagínense hermanos, ahí es cuando uno empieza a abrir los ojos, y poco a poco, se va dando cuenta, entonces, Jesucristo en el, Mateo 5, 46, dice, porque si ustedes aman, a los que los aman, que recompensa tendrán, no hacen también lo mismo, los publicados, hermanos, y si saludan a vuestros hermanos, solamente, que hacen de más, entonces yo les quiero decir hermanos, ahorita nos acaba de decir, que las personas que están vestidas de apariencia de piedad, a ellos se evita, dice, a eso se evita, pero cuando leemos, eso dicen en Timoteo, verdad, capítulo, este, segunda de Timoteo, capítulo 3, pero cuando vemos al Señor Jesucristo, dice, eso lo dijo nuestro hermano Timoteo, pero dice Jesucristo, que si saluda solamente a los hermanos cristianos, que estás haciendo de más, dice, no hacen así también los gentiles, los gentiles son todos los que no son judíos, dice, sed pues vosotros, sean pues ustedes, perfectos, dice la palabra de Dios, como vuestro padre que está en los cielos, es perfecto, hermanos, si usted se pone a hacerle caso a un hombre, nunca va a ser perfecto, aunque sea un apóstol, aunque sea su pastor, aunque haya plantado un millón de iglesias, hermanos, nunca va a ser perfecto, lo que lo va a ser perfecto, hermano, es la obediencia al Dios Altísimo, la única diferencia entre un demonio, y un ángel, hermanos, es que uno toma la decisión de obedecer a Dios, y el otro toma la decisión de no obedecer a Dios, la única decisión entre un hijo bueno, y un hijo malo, una hija buena, y una hija mala, es que los buenos, toman la decisión de obedecer al padre, y los malos, toman la decisión, de hacer su propia voluntad, y no obedecer, verdad, hermanos, también queremos aprovechar el tiempo, para pedirles que compartan nuestros videos, especialmente si ustedes no tienen un ministerio, hermanos, un ministerio cristiano, me refiero, como un negocio cristiano, por así decirlo, verdad, hay gente que ahora en día, todo el mundo está vendiendo, este, pues de todo en el internet, verdad, no están para vender todo, y que Dios les bendiga, verdad, a todos y cada uno de ellos, pero si ustedes no tienen ningún ministerio cristiano, hermanos, le pedimos que compartan nuestros videos, que se suscriban, y que les pongan un like, porque electrónicamente hablando, hay unas cosas que se llaman algoritmos, que podrían ser como caminos electrónicos, y cuando usted le pone el like, a este, eso hace que, el sistema, comparta el video con más personas, hermanos, verdad, sobre todo en esos tiempos, donde hay tanto mercader del evangelio, de los que nos habla, este, Zacarías 14, 21, verdad, en Zacarías 14, 21, me parece, al mero final del libro de Zacarías, ahí habla, acerca de los mercaderes del evangelio, hermanos, para que usted sepa, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Debe constantemente de estar leyendo su Biblia, constantemente, debe de tener varias Biblias en su casa, ¿verdad? Y debe de estar leyendo constantemente, si no tiene una Biblia, hermanos, hay muchos evangelios, ministerios, perdón, que regalan Biblias, ¿verdad? Usted, búsquelo en Google y va a encontrar, ¿verdad? Y si no quiere, si no puede, hermanos, en un lugar local, me puede llevar a mí, y voy a hacer un esfuerzo por conseguir una Biblia, y se la llevo personalmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, al leer la Biblia, nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Dios, y qué es lo que no le agrada a Dios, también sabemos cómo debemos comportarnos con las personas, en cada situación de nuestra vida diaria, ¿verdad? También sabemos cuando estamos bien ante Dios, y cuando no estamos bien ante Dios, y también cuando alguien nos está hablando acerca de la palabra de Dios, a mí viene mucha gente y me quieren predicar, ¿verdad? Testigos de que va, y hasta musulmanes de todo tipo de personas me quieren predicar, pero como sé la palabra de Dios, hermanos, yo sé exactamente si estoy ante un hombre de Dios, ante una mujer de Dios, pues estoy ante un farsante, ante un mercader o mercadera del evangelio, ¿verdad? Dios es que venden drogas, ¿verdad? Aquí a los mercaderes del evangelio, de las drogas, así se les dice mercaderes, ¿verdad? Vende drogas, entonces son vende evangelios, porque lo quieren solamente para obedecer a su pastor, para que llegue más dinero ahí, y estar haciendo más, este, más rico a una persona que no necesita, ¿verdad? Dios no quiere que usted esté dando dinero a una persona que anda en jets privados, y que está pidiendo para otro jet más grande y más poderoso, ¿verdad? Dios nos manda a dar el dinero a las personas indigentes, ¿verdad? En Mateo 25, lo puede leer, Mateo 25 al final del capítulo, ahí dice, ¿qué personas se van a entrar al reino de Dios? ¿Y cuáles no van a entrar, ¿verdad? ¿Y por qué razón Jesucristo no los va a dejar entrar? Quiero decirles también, hermanos, que la situación mundial no se va a mejorar. Todas las escrituras bíblicas se tienen que cumplir, y se van a cumplir de una por una. Entonces, como ya les dije, esas personas, hermanos, a menudo les ofrecen a uno, ¿verdad? Pues como aquellos que le querían vender, este, el agua, un fracito de agua de la eterna juventud. Ha habido pastores en inglés que yo he admirado por años, por 15 años recientemente, ¿verdad? Hace dos o tres años yo dejé de ver, de seguir a uno, porque yo lo admiraba mucho y lo veía, y de repente empezó a vender trapitos, trapitos con este, con ungidos, ¿verdad? Ungidos de su, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que el apóstol Pablo, cuando se sacaba el sudor, mandaban ese trapito, o el hermano Pedro pasaba, y aún su sombra sanaba a los enfermos. Entonces, estos pastores, hermanos, tienen ministerios multimillonarios, y aún así andan vendiendo trapitos, ungidos, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno ve eso, hermanos, ya es porque usted, ya sabe más que su maestro. Así como ha visto usted, películas de karate, de karate kid, y este tipo de cosas, ¿verdad? Si usted se pone a estudiar la palabra, y no hace nada al respecto, hermanos, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si usted se pone a estudiar la palabra, y obedecer a Dios, cada día más y más, cada día más y más, va a llegar un momento, en que usted va a sobrepasar a su maestro, ¿verdad? ¿Y qué cree que va a pasar en ese momento? ¿Usted piensa que le va a ser de su agrado, cuando usted se da cuenta, de que alguien le está robando el dinero, o lo está mal usando? Claro que no le va a gustar a esa persona, y van a empezar a decir que usted es el demonio, y se tiene que ir de ese lugar, porque ya no les gusta ahí como están, ¿verdad? Hay personas por otro lado, que han visto, no han visto lo que su líder ha hecho, en los años pasados, ¿verdad? Y se ponen a criticar, sin saber que esas personas, pues, ya han robado, ¿verdad? Tienen otro esposo, otra esposa diferente, y ahora están por otro cónyuge diferente, y robando a una nueva generación, ¿verdad? Pero hermanos, todos vamos a rendir cuentas, de todo lo que hacemos, y todo lo que dejemos de hacer, así que esta mañana, hermanos, hablamos de las personas disfrazadas de piedad, yo los quiero invitar, los quiero exhortar, para que usted no sea una persona disfrazada de piedad, y que verdaderamente ame a Dios, que verdaderamente obedece a Dios, y verdaderamente comparta, ¿verdad? Su riqueza, sus bendiciones que le ha dado Dios, con los menos afortunados, mi hermano. Comparte el video, hermanos, que Dios los bendiga, no es ganancia para mí, es ganancia para usted, ganancia para un alma de un familiar, que quizás se pueda salvar, ¿verdad? Aún, que Dios los bendiga, hermanos, nos vemos en el próximo video, me pueden encontrar en YouTube, Pastor Antonio Alavale, nos vemos hasta la próxima, hermano, Dios los bendiga.